qué tal como están yo soy algo bienvenidos a un vídeo más de warframe en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo donde vamos a estar hablando de la no corcúa hace un par de días atrás había hecho una pequeña encuesta en donde les había mostrado tres armas y ustedes votaron que querían la no corcúa pero antes de empezar si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que seas uno de los primeros en recibir la información cada vez que yo subo un vídeo así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo ok amigos vamos a empezar hablando un poco de cómo obtener esta arma requisitos muy importante es que ustedes tienen que tener la aventura de la guerra interna completada cuando ustedes la hayan completado simplemente tienen que ir a hacer misiones greener de nivel 30 o superior van a encontrar una larva y dependiendo el warframe con el que ustedes vayan así les va a salir la bonificación del arma con la que ustedes van a querer sacar recomendaciones para los que saben o tal vez para los que no saben más que todo más para los que no saben es que ahora es más fácil poder conseguir todas estas armas cuba ya que si cuando tú estés en la opción de que vas a tomar esta alarma y no es la el arma que tú estás buscando simplemente ignoran la alarma termina en la misión y cuando regresas otra vez a buscar otra alarma ya no te va a salir la misma arma que tú has descartado esa es la opción ahora por eso ahora es más fácil poder conseguir el arma que tú estás buscando otra opción que ustedes tienen es mediante el intercambio por medio de la agencia carmesí que está en cada uno de sus respectivos dojos ustedes van a una agencia carmesí de su clan y ahí si una persona tiene ya capturado un lich cuba con esta arma pueden hacerse el intercambio pero ojo solamente es cuando hayan capturado al lich cuba no cuando lo hayan eliminado porque cuando lo eliminan ustedes se quedan con el arma si lo capturan ustedes tienen la opción de quedarse con ese lich cuba y lo pueden pasar a vender a cualquier otro jugador ok vamos a hablar un poco acerca de esta arma deben de tener en cuenta que para poder utilizar esta arma van a necesitar rango maestría 13 para poderla usar uno de los datos más sobresalientes del arma es su cadencia de fuego su estado con un 50% su multiplicador crítico de 5.0 que es uno prácticamente el más alto de todas las armas que hay en el juego 5.0 la probabilidad crítica es de 7.0 es muy baja pero el daño que nosotros vamos a estar efectuando a base del estado va a ser impresionante otro de los datos también importante es que el arma ya viene con el elemento radiación este elemento nos va a servir mucho para nosotros poder tener un gran control con los enemigos ya que cuando nosotros les efectuamos a radiación a los enemigos los van a poder confundir y van a poder atacar a los otros compañeros de ellos que en este caso serían los mismos enemigos y van a estar atacando a favor de nosotros bien vamos a hacer una pequeña prueba con nuestros 20 artilleros pesados corruptos nivel 180 para que ustedes puedan ver el daño tremendo que tiene esta arma mira uno de los datos muy curiosos que tiene esta arma que ustedes deben de tener en cuenta es que esta arma cuando ustedes golpean al enemigo van a tener la posibilidad de poder enlazar a otros dos enemigos en en total ustedes van a estar haciéndole el daño a tres enemigos a la vez ese es un daño que prácticamente nosotros vamos a poder estar efectuando a tres enemigos y vamos a estar llegando a más enemigos este fue el pequeño cambio que recibió la núcleo en el que todos estaban hablando y muchos estaban llorando también diciendo que ya la núcleo ya no era lo mismo el único que le han cambiado a la núcleo es la capacidad de enlazar a más enemigos pero el daño siempre sigue siendo la núcleo la neta la verdad la núcleo es una de mis armas favoritas que nosotros la podemos aprovechar mira mira como ellos están se están pegando entre ellos mismos porque porque el elemento radiación les está llegando a ellos y eso los confunde y eso está haciendo de que prácticamente se pongan a favor de nosotros nosotros lo podemos bañar en radiación bueno no solamente le estamos metiendo radiación con la build que yo tengo ahorita esta es una build específica y diseñada para este tipo de enemigos que son que tienen armadura de ferrita que son los pesados corruptos los artilleros y que prácticamente nosotros les podemos generar muchísimo daño ok para que ustedes vean el daño simplemente me voy a dedicar sólo a atacar mira mira cómo le bajan la salud vamos a ver es este está medio mira esto una vez le entra la radiación le entra el corrosivo y aparte de eso le entra el calor que recuerden que el calor vamos a tener una reducción de la armadura de ferrita para estos enemigos nosotros vamos a estar generando muchísimo daño mira ese está enterito todavía de vida mira ya se lo acabó ok vamos a poner una ronda más para que ustedes vean el potencial que tiene esta arma de una sola vez y aquí van a ver el poder que tiene ya con los arcanos que tiene el me refiero a los arcanos en el arma no en el warfare porque aquí estamos utilizando nada más el potencial que le podemos sacar simplemente al arma ya eso llama con los mod galvanizados me refiero con los arcanos y es un daño tremendo que le podemos estar generando a estos enemigos mira y aparte de eso que como te digo nosotros no simplemente le vamos a estar efectuando el daño a un solo enemigo sino que se lo vamos a estar efectuando a varios enemigos que son tres enemigos matamos uno esa cadena que nosotros efectuamos el daño en cadena se termina un matamos un enemigo y esa cadena va a tomar a otro enemigo cercano mira y no necesariamente mira yo estoy matando a este enemigo y la cadena se está pasando al otro no necesariamente tenemos tienen que estar los enemigos tan 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 pegados para que nosotros podamos efectuarle el daño en cadena y bien para la build que estoy utilizando déjenme decirles que estoy utilizando cinco formas recuerden que este tipo de armas o sea las armas de cuba nosotros tenemos que invertirle cinco formas para poder llegar a su máximo rango que es el nivel 40 si ustedes quieren sacarle el máximo nivel a esta arma tiene que invertirle las cinco formas y aparte de eso estoy utilizando un catalizador oro aquí y bien vamos a empezar con golpe de avispa torrente letal rompe objetivos para para aumentar grandemente más aparte que ya tiene un buen daño crítico un multiplicador crítico le vamos a aumentar aún más a un 12.8 seguimos con pestilencia de pistola y sacudida para poder generar el elemento de corrosión como al principio del vídeo se los dije esta arma ya viene con el elemento radiación aparte de eso yo esta arma la saque con el elemento calor entonces aquí prácticamente nosotros estamos metiendo tres estados adicionales que él nos va a servir mucho a la obra de estar combatiendo con los enemigos yo en esta build estoy utilizando un a un agrietado para esta arma pero si ustedes no tienen un agrietado simplemente yo les puedo recomendar que utilicen el carga incendiaria prank ya que de esta forma este mod es el que más daño les va a generar a la hora de generar daño en un estado lo pueden cambiar sin ningún problema recuerden que esta build son como una plantilla para que ustedes se hagan una idea pero ustedes pueden cambiar los elementos y jugar con otros estados a su favor y de último terminamos con difusión galvanizada que vamos a obtener un 110% de multidisparo y al matar nosotros vamos a obtener un 30% aparte de multidisparo que esto va a durar 20 segundos y se va a acumular hasta cuatro veces aparte de eso el último mod que estoy utilizando va a ser mutación de pistola porque porque esta arma realmente va a estar generando muchísimo daño en el disparo continuo y va a estar gastando muchísima munición y para que no nos quedemos sin esa munición necesitamos este mod para poder estar generando más municiones y recogiendo la munición que nosotros no estamos ocupando de las armas primarias tanto como de rifle escopeta francotirador nosotros la vamos a estar obteniendo y nunca nos vamos a quedar sin esa munición y para el arcano que estoy utilizando es crueldad secundaria que al matar me va a dar un 30 por ciento de daño por cuatro segundos y eso se va a acumular hasta 12 veces aparte de eso me va a dar la bonificación de un 30 por ciento de velocidad de recarga que también la vamos a necesitar muchísimo ya que la recarga de esta arma es un poquito lentita pero con este arcano nosotros vamos a aumentar más su velocidad de recarga y aparte de eso vamos a tener el 100% de munición máxima que nos va a permitir poder guardar muchísima más munición que la vamos a necesitar ok esta sería la build que estoy utilizando para los enemigos con armadura de ferrita ojo con armadura de ferrita nos va a ir muy bien porque porque nosotros estamos generando el daño con corrosión y aparte de eso vamos a tener la bonificación con el elemento de calor y vamos a tener siempre el control de radiación con los enemigos con el elemento de radiación esa sería la la build con corrosivo y tengo esta otra también que es la que utilizo para los enemigos que son infestados ya en esta silla cambia un poquito más porque porque aquí prácticamente yo siempre sigo teniendo el elemento de radiación que es el elemento base y aquí yo estoy metiendo lo que es el daño del gas recuerden sé que el daño del gas es un elemento que le va a generar muchísimo daño a estos enemigos de infestados por el tipo de que solamente son carne cuando nosotros estamos generando daño a estos enemigos nosotros vamos a estar generando le matamos un enemigo y van a haber muchísimas bombas de humo del gas regadas por todas partes y recuerden que también el una de las peculiaridades que tiene esta arma es que está entrelazando los enemigos y entonces va a estar dejando muchísimas bolas de gas ahí esparcida y le va a estar generando muchísimo daño a los demás enemigos esa es la build que ojo les digo esta es solo con los infestados no les va a funcionar esta build con enemigos que tienen armadura de ferreta sino prácticamente solo con los infestados golpe de avispa torrente letal rompe objetivos diana artera carga incendiaria pestilencia de pistola para que prácticamente con estos dos estemos haciendo el gas siempre utilizo el mod agritado si ustedes lo tienen lo ponen si no lo tienen lo pueden cambiar por otro mod que ustedes quieran sin ningún problema y el último mod galvanizado difusión galvanizada y como regalo les estoy regalando también la build que yo utilizo para la roba ganancia está la build que utilizo y aquí en esta build estoy llevando lo que es el elemento gas magnético ya que son uno y aparte de su radiación como base recuerda entonces estoy llevando estos estos mod porque si ustedes ya saben que para bajarle los escudos a la roba ganancia nosotros tenemos que tener llevar distintos daños de estado para poder bajarle los escudos pero bueno ese ya es tema de otro vídeo que si ustedes quieren también se los puedo traer ustedes nada más me dejan su comentario ahí y yo con gusto se los traigo y bien mi gente hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado y te ha servido y ha sido la información que tú hasta estado buscando por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que seas uno de los primeros en recibir la información cada vez que yo subo un vídeo así que no me detengo más cuídense mucho nos vemos pronto y vaya amigos